El titular de la Unidad de Protección de Fauna Silvestre de Tlajomulco, Luis Alberto Cayo Cervantes, informó que este fin de semana fueron liberados 19 animales silvestres. Todas las especies tienen una función en el medio ambiente. Al dejar un animal en cautiverio, rompemos un eslabón o una cadena consecutiva que lleva el entorno en el que vivimos. Entonces lo importante es asegurar el ejemplar y regresarlo donde pertenece para que siga cumpliendo su función. Los animales reubicados en el lugar conocido como el Tecolote en el área de amortiguamiento del Cerro Viejo fueron cuatro mapaches, dos coatís, dos tlacuaches, un zorrillo, dos iguanas negras, cuatro serpientes alicantes y cuatro serpientes chirrioneras. Con esta reubicación suman más de 400 ejemplares pertenecientes a varias especies, los cuales han sido puestos en libertad en diversas zonas del municipio, como el Tecolote, Cruz Blanca, Cerro Viejo y Presa del Ahogado, entre otros. Con información e imágenes de Hugo Pescador, corresponsal en Jalisco, Notimex.